Vamos que se voy, ya Y entregaría nuestro dinero a la FP No, mentira Cass, yo sé que me lo estás poniendo como sarcástico Quizás Cass nunca dijo que iba a entregarle los dineros a la FP Y que los retiros eran malos Y siempre se supo que los retiros eran malos Pero este gobierno llegó Este gobierno merupciano en este momento estaba Porque hago ya los retiros Y por toda la weá Y la weá Y la dignidad Y la weá Mira, acá es súper fácil Aquí no se necesita una nueva constitución Para cambiar lo de la FP Lo que modificó Ricardo Lago en el 2005 En el 2005 Ricardo Lago en este edito dijo Esta constitución es del pueblo para el pueblo Y que hizo Hizo que nosotros asumiéramos las pérdidas de la FP Y eso se puede cambiar Y se puede volver al 80 El 80 La constitución Del dictador En la FP Sus pérdidas las asumían ellos No nosotros No nosotros Ese es un gran cambio Y por qué no volver a eso Y de hecho En los diarios antiguos decían que El 2022 Ya se podía empezar a pagar El 100% A los trabajadores que jubilaban Con la del 80 Con la constitución del 80 Pero como Ricardo Lago La modificó En el 2005 Cagamos Pero nadie se acuerda de eso Y el problema es Que K siempre fue directo Y siempre dijo Las cosas que ustedes no querían escuchar Y ese es el problema Pero bueno Ya estamos en esto Y no hay más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video